Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Salas Matamoros, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Espaciales y docente en la Escuela de Física. Y vamos a desarrollar, Carolina, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar de un tema totalmente novedoso, muy nuevo, incluso que no sabíamos que teníamos esta área de investigación en nuestro país. Del desarrollo de un radiotelescopio en el Radio Observatorio de Santa Cruz. Así es. Coméntenos, Carolina, desde el principio, porque no sabemos nada de la materia. ¿Qué entendemos por un radiotelescopio? Bueno, básicamente un radiotelescopio es un telescopio que observa ondas de radio. Pero a diferencia de los telescopios que normalmente nosotros vemos, ¿verdad? Para observar las estrellas y demás, este es un plato, ¿verdad? Es como una antena parabólica. Solamente que, a diferencia de las antenas satelitales, pues es una antena que necesita cierto movimiento, cierta inclinación, para poder hacer seguimiento de los cuerpos celestes. Entonces, de todas las frecuencias que emiten los cuerpos en el universo, bueno, los telescopios en luz visible son los que nosotros comúnmente vemos, ¿verdad? Pero también podemos tener este tipo de telescopios en ondas de radio. La ventaja de estos radiotelescopios es que se pueden hacer observaciones desde la Tierra, porque la atmósfera nuestra es completamente transparente para las ondas de radio. Entonces, desde aquí, de la superficie de la Tierra, podemos observarlo en luz visible, un poquito en infrarrojo, pero también en ondas de radio. Entonces, en un gran ancho de onda. Entonces, es una gran ventaja, puesto que es, para nosotros los seres humanos, es muchísimo más barato y es más cómodo, ¿verdad? Qué interesante. Contamos con un radio observatorio en Santa Cruz de Guanacaste. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Tenemos el espacio físico, tenemos un poquito de infraestructura, no completa, pero pues esa es la idea, irlo desarrollando. Un radio observatorio es como ese conjunto de radiotelescopios que pueden observar distintos cuerpos al mismo tiempo. En este momento, nosotros estamos en proceso de construcción del primero y esperamos que en un futuro, bueno, esto es un proyecto muy a largo plazo, ¿verdad? Poder tener más antenas observando diferentes cuerpos. Interesante. Hablemos un poquito del Cinespa. ¿Idea de quién? ¿Cuándo surge? A mí ese tipo de historia me fascina. Carolina, comparta algunos datos con nosotros. Bueno, el Cinespa ya casi cumple 20 años de haberse fundado. De hecho, el próximo año, si Dios quiere, los cumple. Y bueno, ahorita estamos trabajando en el centro, aproximadamente unos 12, un poquito más de investigadores en diversos campos, desde la astrofísica de altas energías, astrofísica solar y radioastronomía solar, que es mi campo, y también de otras compañeras. También tenemos la parte de relatividad, de astrofísica teórica, de plasmas, de rayos cósmicos, tenemos extragaláctica, o sea, es muy variado. Entonces, los investigadores, pues, tenemos la oportunidad de trabajar entre nosotros, de colaborar, pero no solamente entre nosotros en el centro, sino también con otros investigadores alrededor del mundo. Entonces, ha sido una colaboración bastante interesante, enriquecedora, un compartir de ideas, de proyectos, ¿verdad?, que han ido, haciendo que el centro crezca más y más. Pero, aún así, el centro no se queda solamente con la parte de investigación, sino que también tenemos, pues, en otras áreas como la acción social y la docencia, ¿verdad? La acción social a través de nuestros proyectos de acción social como el Planetario de San José, que está bajo el Centro de Investigaciones Espaciales, y además nuestro TCU de Astronomía y sus aplicaciones. Entonces, con esto hemos logrado también poder capacitar a docentes, a niños, a jóvenes, hemos creado diferentes material didáctico, que de hecho se puede encontrar en las bibliotecas de la U, y que han contribuido, precisamente, a esa formación. Entonces, digamos que en el centro hemos tratado de, pues, abarcar las tres áreas en las que la U se desarrolla. Qué importante. Y hablemos un poquito de radioastronomía en Costa Rica. Además de ustedes, ¿qué más hay en nuestro país? ¿Y cuánto desarrollo, Carolina? Bueno, este proyecto, este, bueno, podría empezar con este proyecto, ¿verdad? Este proyecto es relativamente nuevo a como está ahorita, ¿verdad? Este, como se está desarrollando actualmente. Pero la idea viene de hace más de 15 años, ¿verdad? Con el doctor Jorge Páez, que trabajaba en el Cinespa, y él tenía esta idea. Siempre tuvo la idea de poder desarrollar radioastronomía. En Costa Rica es muy difícil, todos sabemos cómo es el clima aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es muy difícil poder hacer astronomía óptica, este, en la noche, por ejemplo. Es muy difícil por el clima que tenemos. Pero, este, pero sí podemos desarrollarlo en otras frecuencias, en otras longitudes de onda. Y radioastronomía, pues, eso es un campo que podemos desarrollar perfectamente. En nuestro país está, pero excelente, en una posición ideal para lograr observaciones en radio, que todavía no existen tan sistemáticamente en nuestro uso horario, digámoslo así. Para tener una cobertura 360, este, todo el globo terráqueo, pues, necesitamos en esta franja y Costa Rica está justo en el lugar privilegiado. ¿Y en la región? En la región, este, existen ciertos radiotelescopios, pero este es el primero que va a hacer una observación continua del sol, por ejemplo. ¿Verdad? El sol, este, nos impacta directamente, toda la actividad que ocurre en el sol va a afectar a la tierra, va a afectar las telecomunicaciones, va a afectar hasta la biosfera de la tierra. Entonces, es muy importante poder llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Y radioastronomía solar, pues, nos permite, este, poder investigar un poco más sobre partículas, la aceleración de partículas energéticas, hacer predicciones de cuándo, este, una eyección de masa coronal, que es una bola de plasma que fue eyectada del sol y que eventualmente llegará a la tierra unos días después, este, cuándo, cuándo, y eso va a tener, este, va a afectar a la tierra, en cierto modo. Entonces, hacer todo ese tipo de investigaciones, pues, se puede hacer a través de ondas de radio, observando el sol. En la región, pues, hay muy poquitos los radioobservatorios que están, son muy pequeñitos. Eso me imagino, Carolina. Muy limitado. Sí, nuestra antena ahorita tiene 11 metros de diámetro, que dicho sea de paso fue una donación de RAXA, y ese plato, pues, nos va a permitir poder cubrir una banda bastante grande, ¿verdad?, observando el sol. En la región sería el primero, ¿verdad? Y, pues, también este proyecto está dentro de una iniciativa iberoamericana, que es precisamente tratar de reconvertir antenas que, que de pronto ya no se utilizan, que eran para telecomunicaciones, pero que, este, ya, ya por, por cosas, por, por tecnología y demás, ya no se utilizan para eso. Entonces, poderlas utilizar para radioestronomía. Qué interesante. Permíteme hacer una primera pausa. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Hablamos el día de hoy con la doctora Carolina Salas Matamoros, investigadora del Cinespa y también de la Escuela de Física. Del segmento anterior, le iba a preguntar, Carolina, si un centroamericano quiere venir a trabajar en esta área específica, ¿se puede integrar a los estudios de ustedes? Claro, esa es la idea, ¿verdad?, de tener este equipo, no solamente para tener esa base de datos, que es el objetivo científico de este proyecto, a disposición de nacionales e internacionales, y que se puedan hacer todo este tipo de estudios, sino también que puedan venir estudiantes, que tal vez es muy difícil, es muy complicado ir a sacar sus estudios a otro país, en Europa, por ejemplo. Entonces, esta es una muy buena opción, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que con el tiempo, cuando terminemos la construcción de este radiotelescopio, podamos lograr eso. De hecho, actualmente, uno de los estudiantes de maestría del Cinespa está haciendo su maestría, su tesis de maestría, es precisamente en el diseño de los receptores de este radiotelescopio. Entonces, no solamente estamos en ese trabajo interdisciplinario, que además es un trabajo interinstitucional, porque está involucrando al gobierno de México también, sino que también estamos colaborando en la parte de docencia, ¿verdad? Que es sumamente importante. Hay un estudiante que está aplicando su conocimiento directamente y que puede ver ese trabajo, esa tesis, implementado en un instrumento que va a ser utilizado por científicos alrededor del mundo. A mí me suena que todo esto es extremadamente caro, Carolina. ¿Cómo logran ustedes financiar estos proyectos? Bueno, digamos que sí son proyectos bastante caros, sin embargo, no son tan caros como otros. No son tan caros si nosotros pensamos en que vamos a comprar todo el radiotelescopio, vamos a desarrollar toda la infraestructura desde cero. Eso sí sería extremadamente caro, ¿verdad? Estaremos hablando de millones de dólares. Sin embargo, hemos trabajado mucho con donaciones. Por ejemplo, RACSA, que yo le comentaba. RACSA nos donó esta antena de 11 metros de diámetro. Bueno, la Vicerrectoría de Investigación nos ha apoyado muchísimo con la compra de una nueva montura porque la antena que teníamos no funcionaba para radioastronomía. Yo les contaba que para tener un radiotelescopio necesitamos cierto movimiento y cierta inclinación. Las antenas parabólicas, como esta de RACSA, estaban prácticamente fijas, con un movimiento muy limitado. Entonces, para hacer radioastronomía, verdaderamente ocupábamos una montura específica. Entonces, bueno, por dicha, gracias a Dios, logramos que llegara. Se tramitó, se compró y llegó justo una semana antes que cerraran todo por la pandemia. Entonces, pues está lista para ser montada. Esperemos que pronto podamos encontrar el resto de financiamiento para poder continuar con el proyecto y, pues, lo que nos falta, ¿verdad? Nos comentaba usted que hay un radiotelescopio similar en Puerto Rico y que se cayó. ¿Cuáles son los riesgos de que eso ocurra con este? No, no, no. Digamos, el de Puerto Rico era el radiotelescopio de Arecibo. Era un poquito diferente al que nosotros tenemos aquí. El de Arecibo era un plato que estaba puesto en tierra, literalmente, ¿verdad? Estaba ahí. Lo que se movía era el foco y así era como se hacían las observaciones, en los seguimientos. Bueno, este era de más de 200 metros de diámetro, entonces es bastante grande. El de nosotros es apenas 11, pero para nuestros requerimientos, pues, es suficiente, ¿verdad? Es bastante grande y, bueno, es un poco diferente al de Arecibo. Ahora, pues, digamos que todo se trata de construir de la manera más adecuada, tomando en cuenta los vientos, ¿verdad? Porque está situado en Santa Cruz de Guanacaste, entonces había que tomar en cuenta los vientos. Propiamente en la instalación de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Exactamente. Sí, en el vecinto de Santa Cruz. En el vecinto de Santa Cruz, correcto. Exactamente. Carolina, y el mantenimiento. ¿Nosotros tenemos todo el personal, el talento humano, digamos, como para que le dé mantenimiento a este telescopio? Bueno, en eso estamos también trabajando, ¿verdad? Porque al ser un proyecto interinstitucional, pues, nosotros trabajamos mucho con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México. Ellos tienen sus especialistas porque ellos trabajan con el Gran Telescopio Milimétrico, que es un telescopio gigantesco de más de 30 metros de diámetro, si no hasta 50, creo que próximamente van a habilitar. Entonces, ellos se encargan precisamente de verificar que toda la superficie esté correcta, que se pueda observar, ¿verdad?, adecuadamente. Entonces, ellos trabajan con nosotros. La idea es poder capacitar a las personas que vayan eventualmente a trabajar. Pero estamos hablando de que eso ya está en una etapa, pues, posterior a la que estamos en este momento. Cuando le hice la pregunta, que se estaba propiamente en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, le iba a preguntar, ni no lo viese, ¿por qué en Santa Cruz? ¿Por qué no en cualquier otra edificación o infraestructura de la universidad? Bueno, eso es interesante porque muchas personas me preguntaron por qué no dejan la antena en Raxa, ¿verdad?, y observas desde ahí. El asunto es que en radioastronomía, pues, son ondas de radio, ¿verdad?, y son ondas de radio, no son en la misma frecuencia, pero son como las ondas de la televisión o del radio normal o de la policía y demás, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de este tipo de contaminación que podemos tener, por ejemplo, en la capital. Entonces, es muy difícil y ocupamos estar lo más alejados posible, ocupamos tener un ambiente lo más tranquilo en ondas de radio posible. Entonces, poder hacer observaciones lo más claras, lo más limpias posible. O sea, fue todo un proceso de determinar que Santa Cruz era un lugar que reunía ciertos tipos de requisitos. Claro, ese lugar se definió desde casi que el inicio, ¿verdad?, estamos hablando de hace 15 años, desde que empezó la idea, se definió Santa Cruz como el mejor lugar para tenerlo. ¿Cuánto les afectó la pandemia a ustedes el año pasado? Pues, bastante, yo creo que no quedamos exentos de tener problemas al respecto. ¿No pudieron hacer trabajo de campo? Pues, ¿verdad? Sí, pudimos, porque ya habíamos hecho todas las gestiones para construir la base donde va la montura de la antena. Entonces, esta base fue tramitada desde finales del 2019. Entonces, todo el proceso para la construcción tenía que darse antes de julio del año pasado. Entonces, pero pudimos, ¿verdad? Fue bastante interesante que el recibimiento, ¿verdad? Cuando la empresa nos pone a revisar la base, tuvimos que hacerlo a distancia. Entonces, fue bastante interesante implementar todas las herramientas virtuales. Ahora, a reponer tiempo perdido. Así es, pero, pues, seguimos trabajando, ¿verdad? Seguimos trabajando y, pues, con mucha ilusión de poder llegar a terminar este proyecto. Claro que sí. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Carolina Salas, investigadora del Cinespa y de la Escuela de Física. Carolina, esto es extremadamente interesante para todos y todas nosotros. ¿Qué tipo de datos van a generar ustedes y qué importancia tienen esos datos para el país? Bueno, los datos que queremos obtener de este radiotelescopio son espectros dinámicos. Eso quiere decir que yo voy a tener ciertos datos cada cierto tiempo, como en una línea de tiempo. Entonces, yo voy a poder observar cierto comportamiento que ocurre en el sol, de las partículas energéticas, específicamente los electrones. Entonces, con base a esto se pueden hacer, porque se hacen, ¿verdad?, estudios acerca de cómo es que estas partículas son eyectadas desde el sol, cómo son energizadas y, además, también poder estudiar cómo es que llega o cuándo poder hacer predicciones acerca de la llegada de estas eyecciones de masa coronal, que son las que provocan las llamadas tormentas geomagnéticas, que son bastante comunes, a pesar de que a veces las personas piensan que no son tanto. Ahora, estas tormentas geomagnéticas nos afectan directamente como planeta, ¿verdad?, porque hay un cambio en el campo magnético de la Tierra. Entonces, este cambio, aparte de todo, puede provocar, por ejemplo, efectos en la biosfera de la Tierra, animales que se guían en sus trayectorias de migración con las líneas de campo magnético de la Tierra. Y cuando estas cambian, ellos simplemente se pierden, ¿verdad? Entonces, este tipo de estudios no llegan, ¿verdad?, y entonces encontramos, esta es una teoría para las ballenas encalladas que hemos visto en las noticias y demás. Entonces, así hay pájaros, mariposas, hay diferentes tipos de animales, ¿verdad? Ahora, en nuestro país nunca hemos podido hacer el tipo de estudios al respecto, porque no hemos podido tener datos propios para nuestro país. A ver cuánto afecta, las tormentas geomagnéticas, no solamente ellas, sino lo que viene antes, cómo se desarrolló esa eyección de masa, cómo esas partículas fueron energizadas en el sol, también afectan, por ejemplo, las telecomunicaciones y los radares. Entonces, en el 2015, recuerdo un caso bastante famosillo, fue en un aeropuerto de, creo que fue en Noruega, o Suecia, en Suecia, en donde por unos cuantos minutos el radar no funcionó, como que se traslapó la señal que venía del sol con la frecuencia de los radares. Entonces, por unos minutitos, pues no hubo un pequeño caos en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, una de las teorías es precisamente que se traslapó esa señal con la señal de radio que se observó en ese momento en el sol, porque fue bastante fuerte. Ahora, ¿cuánto de eso ha ocurrido en Costa Rica? No sabemos, porque no hemos tenido ese tipo de estudios antes. Entonces, con este radiotelescopio podemos empezar a investigar y hasta podemos, en un futuro, tal vez, desarrollar las herramientas para poder predecir ese tipo de eventos, ¿verdad? O por lo menos ver cuánto se ve afectado nuestro país en esta posición, en esta latitud, con respecto a estas emisiones, que es algo que aún no se ha podido desarrollar. ¡Qué interesante! Un ejemplo de trabajo multidisciplinar, definitivamente. Sí. Ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, física. Así es. Coméntanos, Carolina. Ha sido increíble el trabajo que hemos tenido con este grupo de trabajo. Como usted comentaba, o sea, ha sido un trabajo en conjunto entre la Escuela de Ingeniería Mecánica, próximamente ingeniería topográfica, ingeniería eléctrica, porque estamos trabajando con todo esto de los motores, para mover el radiotelescopio y demás, además de que estamos trabajando codo a codo con el INAOI, que es el Instituto Nacional de Estructurística. Ya le iba a preguntar, porque también trabaja en otras instituciones. Exactamente. Y este proyecto... De México. De México. Este proyecto está bajo el convenio con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de Amexit. Entonces, es un proyecto bastante fuerte. De hecho, hace un año y medio aproximadamente, ellos, los de esta agencia, pues anunciaron que uno de los proyectos que más avance había tenido ha sido este. Entonces, es bastante importante porque es una cooperación bastante fuerte. Hay investigadores que llegan, hay investigadores que vamos allá, y hay estudiantes que están trabajando tanto con nosotros en el Cinespa como con ellos en el INAOI. Entonces, es un proyecto que ha permitido una colaboración bastante grande, estrechar lazos entre diferentes instituciones, como el Gobierno de México, pero también con Raxa, por ejemplo, que hemos recibido una donación bastante importante. Raxa, usted lo comentó, Raxa hizo la donación del telescopio. Pero, ¿qué otro tipo de relación mantienen con Raxa en este momento? ¿Ellos están involucrados en el proyecto? Directamente, como tales, como por ejemplo este convenio con Amexit, no. Pero ellos siempre se han mantenido en contacto con nosotros porque ellos tienen diferentes antenas parabólicas, y nuestra idea futuro es poder hacer más grande cada vez el radio observatorio. Hay una antena en Tarbaca, que por ahí podría ser bastante interesante. Que uno la ve siempre que va a Tarbaca, uno siempre la ve ahí a mano derecha, de aquí para allá. Sí, esa antena es bastante grande, 32 metros. Eso es de Raxa. Eso es de Raxa, ¿verdad? Del ICE. Entonces, este... 32 metros. 32 metros. Mucho más grande. Claro. Entonces, pues digamos que ese es como equipo interesante, ¿verdad? Para poder en algún momento, ¿verdad? Sabemos que la situación actual requiere que vayamos un poquito más lento de lo que hubiéramos querido, pero aún así continuamos trabajando y esperamos poder llevarlo a cabo, finalizarlo. Ya le iba a preguntar, ¿cuándo? Bueno, una pregunta un poco difícil, porque depende de muchos factores, ¿verdad? Incluyendo, pues, la parte económica, que siempre, pues, va a ser falta para este equipo, para este tipo de trabajos. Pero veremos, ¿verdad? Veremos, seguiremos trabajando y, pues, tocando las puertas que sean necesarias para llevar a cabo este proyecto, que es no solo beneficioso para el centro, para la universidad, ni siquiera para los científicos. Es para toda la población en general. Para el país. Sí. Muchísimas gracias, Carolina. Le agradecemos muchísimo y, desde luego, muchos éxitos y ojalá que a muy corto plazo ya ustedes puedan generar los datos que requieren de este telescopio. Esperamos que sí. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR. Gracias. 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 Gracias.